Este video será un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pues me tomé la tarea de recopilar los animes más interesantes que estarán llegando en los próximos meses, como para que los vayan anotando en sus listas y se preparen con todo lo que se viene. Esto incluye películas, continuaciones y nuevas adaptaciones, así que sin más, comencemos. Arrancamos de lleno con la segunda temporada de Oshinoko, que fue para muchos la mayor sorpresa del 2023 y que regresará en algún punto de este mismo año. Continuando con la historia de Goro Amamiya, un médico fanático de las idols, específicamente de una muy particular llamada Ai, con la que se terminará involucrando de forma casual hasta verse enredado en los lados más turbios de la industria del entretenimiento. Un misterio sin resolver y una venganza que trasciende la vida y la muerte. Dentro de las continuaciones también tenemos la segunda temporada de Nier Automata, basada en la popular saga de videojuegos y donde nos transportan a un futuro distante donde, luego de una invasión externa, a los humanos no les ha quedado de otra que buscar refugio en la luna. Por supuesto, no planean quedarse allí para siempre, pero actualmente las condiciones en la Tierra son incompatibles con la vida misma, por lo que deciden crear una resistencia formada por soldados androides diseñados para hacer todo el trabajo sucio. Esta continuación justo acaba de ser confirmada y llegará en algún punto del 2024. Pero no se preocupen porque también tenemos nuevos proyectos súper interesantes, como es el caso de Sentai Daishikaku o Go Go Loser Rangers, que nos transporta a un mundo donde, hace 13 años, el ejército del mal apareció en su gigantesco castillo flotante para invadir la Tierra. Son inmortales, son fuertes y, aún así, han sido derrotados y humillados en cada oportunidad por los Guardianes del Dragón, defensores de la Tierra, algo así como los Power Rangers. Obviamente, estos tipos son vistos como los héroes, pero nuestro prota, quien forma parte del ejército de los villanos, sabe que no son tan buenos como aparentan, por lo que tiene la misión de infiltrarse y conseguir su venganza. Una premisa súper interesante, que apuesta a algo más que los típicos shonen, con un aura muy al estilo de The Boys, que no se pueden perder. ¡Hay que alocarnos! Hablando de shonen increíbles, en el mes de octubre contaremos con el estreno de Dan Da Dan, uno de los más resaltantes de esta nueva generación, el cual nos cuenta la historia de dos chicos bastante diferentes entre sí, con un gusto muy particular hacia lo sobrenatural. Por cosas de la vida, los dos terminan conociéndose de forma completamente al azar, y pasan a formar equipo para intentar resolver, o como mínimo sobrevivir, a una serie de sucesos inexplicables que comenzarán a azotar sus vidas a partir de ahora. En este caso, se trata de una de las dinámicas de protagonistas que más he disfrutado en los últimos meses, con una trama simple que va escalando y escalando, hasta atraparte por completo. ¡A su madre ve este pitote negro! Pero si lo que te gusta es la acción y ver a adolescentes dándose en las jetas, probablemente querrás darle una oportunidad a Kenka Dokugaku, conocido también como Viral Hit. Basada en una popular serie de Wetun, donde nuestro prota es un estudiante al que la vida no ha sonreído mucho que digamos. Es bulleado por sus compañeros, su apariencia no lo favorece y tiene que matarse trabajando para ayudar a su madre. Lo interesante comienza cuando, por error, uno de sus intentos de defenderse de los bullies termina siendo grabado y transmitido en vivo, lo que da inicio a una caótica carrera como streamer, de la mano del que hasta ahora ha sido su peor enemigo. Su estreno está fijado para abril y solo unos meses más tarde, el 28 de junio, se estará estrenando la película Look Back, basada en uno de los one-shots más reconocidos del creador de Chainsaw Man, con una historia que se aleja completamente de los demonios para centrarse en la rivalidad y compleja relación entre dos estudiantes unidas por su amor al dibujo y a los mangas. El detalle es que las cosas entre ambas no son tan simples como parecen y cada decisión que van tomando termina teniendo consecuencias mucho más allá de lo que ninguna de las dos podría predecir. Una historia llena de drama que se siente como una montaña rusa de emociones y sentimientos, pero que te deja con una sonrisa en el rostro y que seguramente quedará increíble en la gran pantalla. Por supuesto, también se nos viene una buena dosis de fantasía con el anime Unnamed Memory, donde seguimos a un príncipe llamado Oscar que ha sido maldecido desde su infancia y que por la desesperación termina acudiendo a la poderosa bruja Tinasha, con la esperanza de que pueda ayudarlo. Para llegar a ella debe atravesar cientos de retos dentro de un peligroso calabozo, pero al final lo consigue y se conocen descubriendo que tienen una extraña conexión que amenazará con destruir la destructura de poder de este mundo. Por supuesto, una serie llena de romance y fantasía, pero si lo que quieren es sonrojarse a lo estúpido y preguntarse por qué no vivieron su propio roncón adolescente, el mes de abril llegará con dos opciones. En primer lugar, tenemos Tokidoki, Bosoto, Rusia, Goh, y lo demás se lo deja en pantalla, con una chica mitad rusa mitad japonesa cuya timidez la lleva a declarar sus sentimientos constantemente a nuestro prota, pero en ruso. Lo que ella no sabe es que él es capaz de entenderla y así comenzará un tira y afloja para ver quién es el primero en enfrentar la situación y hablar de lo que sienten abiertamente. Si estos dos tienen problemas para comunicarse, los que siguen son todo lo contrario, pues en Hananoi junto Koi no Yamai conocemos a Ginase, una chica que se ha dado por vencida ante la idea de enamorarse, centrándose en su familia y amigos. El detalle es que, de la nada, un chico que ni siquiera conoce le pide que se convierta en su novia y, aunque ella no está segura si le gusta, algo comienza a surgir entre ambos, a pesar de las ideas tan opuestas que tienen respecto al amor. Un shoujo muy diferente a los que estamos acostumbrados, que levantará más de una ceja, pero que, sobre todo, promete cuestionarnos cómo funciona el amor en pareja. Eso para mí no tiene sentido. Claro que no, eres un robot. No hay duda de que todos estos nuevos proyectos están muy interesantes y otro que sí o sí deben agregar a su lista es Kaito Otome Tokamikakushi, una serie sobrenatural de suspenso y sexualidad, que sigue la historia de una aspirante a escritora amante del misterio, cuya vida cambiará por completo luego de encontrar un sospechoso libro en la tienda donde trabaja y verse sumergida en una ola de extraños sucesos que azotan la ciudad. Una serie rarísima, pero bastante interesante, a la que definitivamente le daré una oportunidad. ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! Un poco más tarde, este mismo año, específicamente a lo largo del mes de octubre, se estará estrenando Dragon Ball Daima, el reciente anunciado proyecto de la icónica franquicia, donde seguiremos a Goku y Shin ahora convertidos en niños, en busca de una solución para volver a su estado habitual, rodeados de nuevos personajes nunca antes vistos y, por supuesto, de nuevas aventuras. En cuanto a continuaciones, desde ya les puedo decir que se viene una buena tanda de ellas, incluyendo la segunda temporada de Kamino Toh, también conocida como Torre de Dios, una serie que fue muy popular en su momento y que estoy seguro que varios han estado esperando, aunque, definitivamente, no tanto como la siguiente, pues, luego de 7 años, este mes de abril, estaremos disfrutando de la cuarta temporada de Kuroshik Suji, un clásico de inicios de los 2000, que todos los otakus antiguos han visto y donde seguimos a un chico que se dedica a resolver los casos más extraños que azotan a la ciudad de Londres. Por supuesto que no son casos normales, sino que todos tienen un tinte sobrenatural y los resuelve junto con su mayordomo, quien es en realidad un demonio obligado a servirlo por un contrato que hicieron a cambio de su alma. Es una serie con una narrativa bastante interesante y, aunque en definitiva, creo que no es para todo el mundo, su llegada sube varios puntos a la esperanza colectiva de que este tipo de animes, inconclusos y abandonados, tengan el regreso que merecen. ¿Somos tan viejos? Sí. Pero, si de regreso se trata, no podemos dejar de hablar de Bleach, anime que hace no mucho volvió, con una nueva temporada para adaptar el arco final de su historia y cuya tercera parte, Bleach, Sennen Kessenhen, Soukoku-Tan, estará llegando a nuestras pantallas en algún punto de este 2024. Sin lugar a dudas, uno de los shonen más reconocidos de los últimos tiempos, junto con el siguiente. Y es que, además, el 4 de mayo también estará arrancando oficialmente la séptima temporada de Boku no Hero Academia, otro anime que no necesita presentación y que en términos generales nos transporta a un mundo donde las personas nacen con todo tipo de poderes, que van desde los más inútiles hasta los más rotos. El problema aquí es que nuestro prota forma parte de ese 2% de la población que nace sin ninguna habilidad, por lo que todo apunta a que jamás será capaz de cumplir sus sueños, de convertirse en un héroe. O al menos eso es lo que todos creen. ¡Soy ese! Ya para finalizar en el mes de abril, y con una fecha todavía por confirmar, estaremos disfrutando de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, con el conocido arco del entrenamiento de los pilares, cuyo primer episodio estará disponible para un preestreno exclusivo en los cines de toda Latinoamérica el próximo 22 de febrero. Este arco es uno de los más cortos de la franquicia, pero también es de los más interesantes. Un anime con una trama súper simple, pero con un desarrollo y una animación que lo convierten en uno de esos programas que todo fanático de la industria debería ver al menos una vez en la vida. Y bueno mi gente, eso ha sido todo por este video. Seguramente me habrá faltado uno que otro anime en la lista, así que déjenlo ustedes allá abajo en los comentarios. Sin más, yo citar y nos vemos.